Después de estar estos últimos días de pijama, ropa, estar en casa así, todo muy cómodo, muy tal, el verme otra vez persona me ha levantado el ánimo, os invito a hacerlo porque llevamos unos días de estos pues de estar en casa, ¿y cómo está uno en casa? Pues con el moño, la bata, esas cosas, si al final todos estamos así porque yo lo sé, pues oye, verme así como que me ha dado un poquito de vidilla, me ha levantado la moral que encima están unos días... no sé, está feo, vamos a darle caña a esto, que se necesita alegría. ¡Hola! ¿Qué tal locuelos, locuelas? Bueno, ya lo comenté por Instagram y es que a raíz de varios mensajes que recibí de oye, me estás haciendo más llevadera la cuarentena, te tengo aquí en mi casa y oye, me lo estoy pasando bien contigo, a mí eso os prometo que me llegó a la potato, me llegó muy dentro y dije, ostras, pues si con eso puedo poner mi granito de arena a toda esta situación que estamos viviendo, yo lo pongo. Así que durante estas semanas, que no se sabe muy bien cuántas van a ser, voy a subiros más contenido al canal, tal y cual, así que oye, eso por un lado, y por otro lado, si no me seguís en Instagram, pues no es por nada, pero ahí es donde estoy dando la murga mucho porque eso es muy directo, es muy rápido, yo ahí de repente cojo y me pongo a hablar con vosotros en un moment, así que, oye, vamos a hablar por ahí que uno se aburre, que el ser humano es social y se echa mucho de menos, eso de no poder salir, no poder tal, no poder cual, pero bueno, es lo que hay que hacer, hay que quedarse en casa, así que nos vamos a quedar en casa y aquí vamos a hablar un poquillo de todo este mundillo que nos tiene Lockers y es que ya hace más de un mes yo creo, hace muchísimo tiempo, que os puse una encuesta en YouTube, preguntando si os apetecía un vídeo así, un poco de review, de primeras impresiones de los lanzamientos de 2020. Bueno, por unas cosas y por otras al final, uy, me estoy poniendo a grabarlo, o sea, mamma mía de mi vida. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos perfumes que han sido lanzados este año, pero como son tantos, porque son muchos, muchos, muchos los que han sido sacados, voy a hablar de los que he probado varias veces, de los que tengo de Cannes y de los que he ido jugando con ellos, pues oye, que no es una primera impresión de echarlo en un cartoncito después de haber olido chorro cientos mil, no. En ese sentido, el único que os voy a mencionar de ese tipo, de que lo probé en la pasada excursión de la semana pasada fue... sí, la semana... no, hace dos. No sé, es que ha cambiado tanto todo, o sea, os prometo que no sé ni en qué día vivo. El caso es que os voy a hablar de Alien Megash, la nueva... el nuevo flanker de Alien de Mugler. Ese perfume, yo le tenía muchas ganas de probar porque tenía unas notas muy raras, tenía cosas que yo no había olido jamás y pues no tengo muy claro de a qué huele. Lleva notas comunes ¿no? tipo la flor de loto y el ámbar pero también lleva la flor de... no me acuerdo qué flor está, voy a tirar de cuaderno. Flor de celinda y madera de inoki. ¿vosotros lo habéis oído alguna vez? yo la verdad que nunca, jamás, ever. Y luego también lleva un poquito de pimienta rosa y tal. Bueno, ¿qué deciros de ese perfume? pues que es raro y diferente y que el secante dura la leche o sea me lo llevé lo guardé aparte y es que a los días seguía oliendo y era uno de toaleta entonces la verdad me ha quedado así como la intriga sí que es verdad que el aroma no es un aroma que me conquistó a la primera no es un aroma que así de por sí me compraría la de Pum ya sabéis cuál fue el que me compré a la de Pum pero no este pero no sé se me hizo curioso la verdad que le quiero dar más oportunidades lo que sí que os puedo decir pues que era una especie de floral como con toques acuáticos salados como esos perfumes así como más marinos con agua al fondo de ámbar no sé era curioso vale era muy 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 curioso así que si le habéis dado una oportunidad y habéis jugueteado más con él contádmelo en los comentarios porque tengo ganitas me dejó como con la intriga me dejó con ganas de más sobre todo cuando a los días volví a oler el secante dije curioso curioso donde los haya pero bueno vamos a pasar ya con todos los que ya he probado bastante en estos meses o sea que ya los de Cannes ya les se ha apurado y de los que ya tengo una idea bastante hecha lo que os digo siempre si hay alguno que os ha llamado muchísimo la atención pues bueno dejadme en los comentarios que siempre le podemos hacer una reseña aparte ya más en profundidad pero bueno vamos a empezar con los grandes lanzamientos de 2020 empiezo por un flanker de un flanker y es el de you're your money in love with you freeze es una versión flanker de in love with you que salió el año pasado que a su vez es una versión de because it's you esto es como una familia así diferentes yo tengo la primera y la verdad que oye me gusta pero tampoco es que me mate no tampoco es que sea como oh dios mío las siguientes versiones ya son bastante más afrontadas en in love with you teníamos unas frutas dulces bien prominentes con una frambuesa así bien top de hecho el año pasado es que parece que fue el año de las frambuesas todas las cosas tenían así frambuesas tal no sé qué ya sabéis que yo con esas notas tampoco es que me lleve demasiado bien pero bueno este año esta versión es muy parecida pero es menos frutal y menos dulce aquí tenemos un patchouli bastante más alto pero un patchouli que no es nada seco ni un patchouli de estos así muy cortante no es un patchouli muy azucarado el patchouli le va a dar como un poco de aire a la fragancia le va a dar como un poquito de frescor incluso vale el patchouli según cómo se trabaje lo podemos ver como una nota más verde más tal o una nota de estas de a machaca o sea hay un patchouli bien duro tipo Miss Dior que ahí tenemos un patchouli bien intenso muy bonito pero es muy intenso aquí no aquí el patchouli es muy llevable o sea si tenéis problemas con el patchouli darle un ojo porque tampoco es el angel de mugler o sea para que os hagáis una idea esto es un patchouli muy tranquilote un patchouli azucaradito donde los haya porque lleva mandarina y azúcar a puertas está bien está mal bueno el aroma tampoco es que me dijera mucho pero lo que sí que mencionar es que donde me falló muchísimo es que es un eau de parfum con una estela y una duración súper suaves súper suaves o sea desde luego que es un perfume muy de diario y un perfume bueno sí agradable tienes así la parte afrutada también tiene un poquito de la cereza y tal no es tan dulce como el in love primero o sea ya os lo digo o sea no no llega a esas dulzuras pero bueno tampoco no sé me pasa un poco desapercibido no es algo que dijera oh dios mío de mi vida me encanta lo compro no y lo del rendimiento para mí fue un gran fallo últimamente George Germany no sé qué está pasando pero otro flanker por aquí en este caso un flanker de black opium la versión black opium neon también en concentración eau de parfum y con un rendimiento tipo eau de toilette aunque bueno ya os conté en el vídeo que os hice así de todos los de black opium y tal que es que ninguno de ellos para mí llega a ser un rendimiento bueno o un rendimiento aceptable todos se me van muy rápido de hecho he de mencionar me dejáis muchos comentarios en ese vídeo que os pasaba lo mismo oye casi que me hacéis sentir hasta bien porque mucha gente era como oh la copium tal es la leche no sé qué y yo decía qué mal me funciona a mí no qué mal pero no ya veo ya veo que sois muchas pues este pasa también lo que le pasaba a los anteriores vale lo que pasa es que esta vez la mezcla es rara donde las haya tenemos fruta del dragón primera vez que lo oigo no yo eso no lo había visto nunca en perfumería no tengo ni idea de si está bien hecha o mal hecha tal porque no conozco el olor de la fruta del dragón pero sí que deciros que para mí esto es bubalú rojo os acordáis de los bubalú y de los chicles estos así que tenían así como liquidillo ese rosita rojo pues eso y a eso le pones café no sé es una mezcla que a mí me dejó un poco locker porque yo decía si es que no pega es que es como dos aromas que no o sea no no llegan a encajar no no sé no sé es una cosa muy rara pero claro como flinkers hay 800.000 pues no sé supongo que también se les acabarán un poco las ideas o algo porque cuántos flinkers puede haber ya de black opium no sé cientos de miles así que ya os digo rendimiento en la línea de black opium tampoco mucho más y el alor y el aroma que tiene es como muy artificial mucho o sea es que no es un olor natural que digas hay huele a frutita aunque no sepas cuál es pero huele a frutita no sé ya os digo es como si a un bubalú rojo le echaras el chorotón del café a mí la verdad es que no me gustó no me gustó y además con mucha azúcar un perfume de estos pesadetes no ese fue una de las decepciones de estos años años o meses bueno da igual que que conmigo no va Guilty Guilty Love Edition es un eau de parfum que me saca un poco de mi zona de confort vale tenemos aquí un floral ligeramente empolvado con unos toques también cítricos y acuáticos que es muy 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 fácil de llevar es de estos perfumes agradables que gustan prácticamente a la mayoría es un perfume bien hecho bien mezclado suave y que casa muy bien con el tiempo de primavera es de estos perfumes que ya cuando te quitas el abrigo y empiezas a usar la cazadora te lo va pidiendo el cuerpo no lleva también una parte cómoda almizcle y su nota principal es la violeta o sea es que me saca totalmente mi zona de confort pero me gusta como lo han hecho o sea es una violeta almizclada con los toques dulces así también un poquito de frambuesa y tal pero suavemente vale esto está bien mezclado no tiene ninguna nota muy predominante no hay fases muy 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 llamativas al contrario es un perfume bastante lineal y un perfume muy 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 agradable para días pues eso para un uso de diario no es nada especial de decir hoy este para bodorrios no pero si os gusta este estilo de perfumes así más florales tal y ahora que ya llega la primavera esta sería una muy buena opción y por lo menos oye hay que darle una oportunidad porque además de rendimiento de todos los que os voy a hablar no hay ningún monstruo pero bueno este no está tan mal este me llega a durar unas 6 horas con una estela moderada así que en ese sentido tiene mi aprobado raspanillo pero mi aprobado carolina herrera 212 chú guanchú lo que queráis vip rosé red edition tengo que pensarlo muy bien para decir todo el nombre porque madre mía de mi vida y tantas cosas que tiene es que lleva mamía mamía qué nombre más largo bueno este perfume es rarito ya ya de antemano la primera vez que le probé en perfumería recién lanzado o sea que yo creo que estrené el tester y si no lo estrené yo lo estrenaron ese día o sea la chica me dijo en plan de no lo acabo de poner y yo qué guay voy a probarlo no le hice ni caso o sea le probé y dije a otra cosa mariposa cuando conseguí un decant y ya lo he probado en casa bastante o sea todos estos los que estoy hablando los he probado bastante para hacer un primeras impresiones un poco decente no oler en un papelito ah pues me gusta no me gusta eso no me sirve absolutamente de nada bueno pues es decir que cada vez que lo uso me gusta un poquito más un poquito más decir venga me lo voy a poner un puesto porque le voy descubriendo matices y es que de verdad es un perfume rarete al que hay que prestar atención tiene unas notas muy dispares pero que en el fondo funcionan muy bien juntas y es que por un lado tenemos notas de licor frambuesa y especias que visto así es algo como raro el licor le va a dar una parte muy cálida al perfume sabéis de esto que te tomas un chupito lo que sea y te sube así como la calorina eso es lo que captura este perfume pero lo captura de una manera dulce gracias a la frambuesa pero también de una manera picante gracias a las especias entonces juega ahí un combo raro porque además las especias juegan ahí como con la rosa y en esa fase sí que aislando un poquito en la nariz por así decirlo me recuerda al life irresistible de Givenchy que también lleva así las especias y la rosa ese como tiene una cosilla no o sea si sois capaces de imaginar o visualizar el aroma y fragmentarlo en las notas que os estoy diciendo ese combo de especias y rosas es súper parecido en uno y otro pero eso no es todo se acaba la gracia del perfume no 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 tenemos tomate y patchouli yo cuando he oído de tomate a mí oye me hizo gracia y me dio mucha curiosidad y es verdad que ese combo de tomate con patchouli nos juega un combo en el que olemos a tomatera alguna vez habéis estado en un huerto y ese olor de las hojas del tomate del tomate luego en sí eso es el combo de patchouli y tomate al final me transporta a la tomatera me transporta a un huerto pero en el fondo y aquí ya es para volvernos locos es donde nos sale el tiramisú la parte dulce del tiramisú tiene más notas el perfume pero os estoy diciendo lo que yo siento y cómo va evolucionando entonces es una especie de paseo por el huerto entre tomates a la vez tienes la parte licorosa especiada tal con la rosa y de fondo el tiramisú o sea como si te hubieras estado de licores y luego te tomas un tiramisú así de postre en medio de un huerto tomándote algo un día de verano rarito 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 pero oye de verdad le estoy cogiendo el gusto o sea este sí que me lo planteo así de cara a un futuro porque me hace tilín porque es diferente porque me hace olfatearlo porque cada vez que me lo pongo es como anda mira ahora me gustan esos perfumes que me llaman la atención que me hacen juguetear que no es como vale lo vuelo ya no me gustan los perfumes con cambios y la verdad que de los últimos lanzamientos y tal la mayoría son bastante más lineales este no este tiene así como sus aristas sus cambios ahora esto lo otro no sé muy curioso la verdad muy curioso me ha gustado y he de deciros además que lo del red es por una campaña benéfica así que oye tiene un plus el perfume os lo dejo todas maneras abajo en la descripción así le echáis un ojillo si queréis la nuit ranger nude ha sido el perfume que más me ha gustado de los que he estado probando de este 2020 es bueno no es un perfume es un eau de toilette de hecho de todos los que os he dicho es el único eau de toilette certificado eau de toilette vale ya ya lo del rendimiento de los perfumes ya ya lo he dicho y por qué qué es lo que más me ha gustado bueno ya os lo dije todo en la reseña tampoco me quiero repetir os la dejo por aquí linkada si queréis así le echáis un ojo ahí ya en profundidad pero bueno sí que me gustó que era un perfume tibio un perfume cremoso un perfume muy sencillo es que es que es sencillo sin más y donde las protagonistas eran el trío tan bonito que se formaba entre vainilla rosa y coco lo estoy usando un montón estos días sí porque pues porque me da calma o sea es un perfume así de ese estilo no es un monstruo ya os lo dije pero también la idea cuando estuve cogiéndolo y tal y en el stand de lancock me lo decían allí que también querían ofrecer un perfume que no fuera tan intenso como los anteriores para dar también pues versatilidad porque todos no fueran iguales que unos fueran para una cosa otros fueron para otra pero siguieran ese adn de toda la gama de la nuit dresser y creo que lo han logrado perfectamente así que oye ese sí que me ha gustado mucho 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 y vamos con el último de todos Miss Dior Rose & Roses uno de estos lanzamientos muy esperados porque cuando saca algo Dior todo el mundo está ahí con el punto de mira a ver qué ha sacado a ver qué tal a ver qué cual bueno partiendo del nombre Rose & Roses yo cada vez que lo pienso tengo que pensarlo muy bien porque siempre me sale Valentino Rock & Roses que era el perfume de mi mejor amiga y es un perfume que tengo perfectamente interiorizado de hecho que el perfume me gustaba mucho y cada vez que pienso en ese perfume la veo a ella me transporto a aquellas aquellos tiempos mozos a esos pero bueno respecto a notas vamos a hablar ya de lo que es el perfume en sí aquí tenemos una combinación de rosas almizcle bergamota una combinación muy trillada en perfumería pero bueno eso es lo de siempre no es original no por ello es malo pues tampoco o sea es una combinación que gusta a mucha gente y porque se repita tampoco pasa nada pero lógicamente hay que tener claro que original raro y oh madre mía que huele esto no es o sea eso no es pero bueno como lo hace pues aquí creo que hay más que Rose & Roses es Muse Can Muse porque esto es almizcle bastante subidito no es un almizcle carnal cálido tipo Narciso Rodríguez ya sabéis que yo con el almizcle no me llevo bien creo que no me sienta bien esa nota que no me queda bien pero mi madre es una fan total de los almizcles y en mi casa es un aroma que está bastante de hecho a mi hermana también la gustan bastante yo soy la única rara así bueno la pequeña también es bastante gourmico pero bueno para que os hagáis una idea no es ese almizcle calentito es almizcle tibia así piel no es un almizcle un poquito más afilado y la combinación que tiene con la bergamota hace que la rosa quede en un segundo plano entonces teniendo ese nombre no esperaba esto esperaba una rosa mucho más turgente tercita una rosa súper bonita y natural y no es así respecto al rendimiento que es donde más me ha fastidiado este perfume me ha parecido un rendimiento muy por debajo de las expectativas que yo le tenía y muy por debajo del estándar de Dior o sea me dura unas 4 horas más o menos 4 o 5 no 4 con una estela muy suave ya os digo siempre cuando sube los precios también me sube el nivel de exigencia o sea si puedo tener un perfume de rosas yo que sé por 50 euros pues igual me pago los 100 de este si tienen esto parecido porque ya os digo que originalidad pues no es mucha hay muchas marcas que lo tienen perfumes así de este tipo de rosa mezclada y Doll de Lancome es un ejemplo de ellos y es lo mismo que os comentaba en aquel vídeo que el aroma no era lo más original del mundo pero oye si te gustan los aromas de rosas almizcladas pues dirás genial pues en vez de tener tres para elegir tengo 15 o sea tampoco se puede criticar a un perfume por ser como muchos otros porque hay gente a la que le gusta y ya está hay que respetar absolutamente todo si bien es verdad hace unos años la tendencia era como muy gourmand y se lanzaron al mercado muchas golosinas ahora parece que los últimos años ya la cosa está cambiando nos estamos volviendo un poquito más al floral coqueteando un poco con los chifres incluso pero bueno oye está bien la perfumería evoluciona los gustos cambian y de todo nos aburrimos entonces pues no me parece mal lo que me parece mal es eso el rendimiento y tal que tiene que no es lo más ideal para una casa como dios pero bueno otro perfume que también me recuerda a este que también juega a esas notas es el dolce de dolce and gabbana la versión rosa excelsa ese perfume me gusta y es una rosa bastante más prominente lleva el almizcle de fondo pero la rosa está bastante más top así que oye yo os lo dejo aquí porque si os gusta ese tipo de perfume le podéis echar un ojillo y nada pues con esto termino ya os digo he probado muchos más sí no los he probado bien 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 para hacer un primeras impresiones un poco decente pues no así que bueno de eso ya os iré hablando a ver qué pasa a ver qué tal ya os digo de todos los que os he dicho el de carolina no sé no sé seguiré jugando con él a ver qué tal porque tampoco estamos aquí para gastar algo en perfumes millonadas que se ponen las cosas feas y esto no deja de ser un vicio y una colección tal pero esto no es una necesidad vale los perfumes no es una necesidad así que nada locuelos locuelas contadme en comentarios cuál ha sido ese lanzamiento de 2020 que más os ha gustado que os ha hecho mucho tilín que lo habéis comprado o que lo tenéis ahí en miras en la lista de deseos porque en cuanto podáis vais a por él así que nada pasad muy bien estos días cuidaos mucho 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 y no olvidéis que nos quedamos en casa así que hasta otra chao